Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Confía en el Todopoderoso, pues Él da dulces salidas a muchas amargas dificultades. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, el Génesis. Martes 21 de junio, titulado Jacob, bendice a los hijos de José. Cuando sintió que se aproximaba la muerte, Jacob mandó llamar a José. Otro asunto importante exigía atención. Los hijos de José habían de ser formalmente recibidos entre los hijos de Israel. A la última entrevista con su padre, José llevó consigo a Efraín y Manasés. José deseaba que ellos se unieran a su propio pueblo. Manifestó su fe en la promesa del pacto, en favor de sus hijos, renunciando a todos los honores de la corte egipcia a cambio de un lugar entre las despreciadas tribus de pastores a quienes se habían confiado los oráculos de Dios. Dijo Jacob, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Habían de ser adoptados como sus propios hijos y llegarían a ser jefes de tribus separadas. De esa manera, uno de los privilegios de la primogenitura, perdida por Rubén, había de recaer en José, a saber, una porción doble en Israel. Historias de los Patriarcas y Profetas, páginas 237 y 238. Al acercarse los hijos de José al Patriarca, los abrazó y los besó, poniendo sus manos solemnemente sobre sus cabezas para bendecirlos. Entonces, pronunció la oración. El Dios, en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios, que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos mozos. A mi nombre se ha llamado en ellos, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio en la tierra. No había ya en él espíritu de autodependencia, ni confianza en los arteros poderes humanos. Dios había sido su guardador y su sostén. No se quejó de los malos días pasados. Ya no consideraba sus pruebas y dolores como cosas que habían obrado contra él. Su memoria solo evocó la misericordia y las bondades del que había estado con él durante toda su peregrinación. Terminada la bendición, dejando para las generaciones venideras que iban a pasar por largos años de esclavitud y dolor este testimonio de su fe, Jacob le aseguró a su hijo, He aquí, yo muero, mas Dios será con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Historia de los Patriarcas y Profetas, p. 238 La esperanza de Israel se incorporó en la promesa hecha en el momento de llamarse a Abraham, y fue repetida después, vez tras vez, a su posteridad. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 3 Al ser revelado a Abraham el propósito de Dios para la redención de la familia humana, el sol de justicia brilló en su corazón y disipó sus tinieblas. Y cuando al fin el Salvador mismo anduvo entre los hijos de los hombres y habló con ellos, dio testimonio a los judíos acerca de la brillante esperanza de liberación que el Patriarca tenía por la venida de un Redentor. Cristo declaró, Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan, capítulo 8, versículo 56, y Profetas y Reyes, p. 503 Te espero el día de mañana, y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. arroba hotmail.com Te esperamos.